La primera vez que... ¿De dónde provienen? De Buenos Aires, Banfield. ¿Qué les pareció? La nieve lo recibió. Muy linda, muy linda. La primera vez que venimos para este lado ya fuimos para el sur, pero bueno, ahora estamos viniendo para el oeste. ¿Qué les pareció Mendoza? San Rafael, al real. Muy lindos, sí. Fuimos a Las Leñas, así que estamos pasando un lindo fin de semana. ¿Desde cuándo están? Sí, desde el jueves pasado. Jueves, viernes, sí, el viernes pasado. El viernes pasado, varios días. Muy lindo, la verdad, que muy linda la zona, muy lindo todo. ¿Con los precios? ¿Con qué se han encontrado? No, bien los precios. Sí, sí, bastante similares a los de Buenos Aires. Bien, muy bien. Bueno, después de dos años de pandemia, recorrer la Argentina. Sí, exactamente. Tomamos unas vacaciones, un descanso. Así que, aparte, espectacular. La verdad que nos sorprendió muy lindo. ¿Cómo van a seguir las vacaciones? Y creo que unos días más y ya volveremos al trabajo. Así que, pero bien. Hermoso, hermoso. Venimos a Entre Ríos. O sea que, para nosotros, esto es... No lo vemos todos los días. Así que, hermoso. Espectacular. ¿Con qué se han encontrado aquí, en esta parte de Mendoza, en Malargue? Y es la primera vez que venimos a Malargue. Hemos estado en San Rafael, en Mendoza Capital. Pero Malargue nunca había venido. Y la verdad que tiene cosas muy, muy lindas. Hemos recorrido el volcán Malacara, Catello Pincheira. Bueno, muchos lugares que tienen... Muy, muy lindos son. Y ahora, la nieve, lo que faltaba. Sí, sí. Como frutilla del postre, hoy nos levantamos y estaba todo nevado. Así que ya anduvimos por las afuera. Y bueno, y venimos acá a buscar algunas cosas, a dirección de turismo, para ver qué se puede hacer hoy. Con los precios, ¿cómo los han encontrado? Sí, normal, bien. Pienso yo que está... Como lugar de turismo, no es algo exorbitante. Así que, creíamos que está bien. ¿El argentino decidió recorrer más el interior del país? Y yo pienso que sí. Sí, tengo amigos que han ido para el norte y bueno, y nosotros vinimos acá para el sur. Así que sí, creo que sí. Por hoy está más el turismo, creo que interno, que hacia afuera.